Ah, Mauricio, ¿qué? A ver, yo no tengo ganas de otra, pero no tengo ganas de una niña rosa. No. O la vía de Holanda. ¿Qué? ¿Qué? Es... Es el cuadro, mirando con la tierra. ¿Cuál? ¿Quién tiene tierra esa vía? ¿Cómo? ¿Quién tiene tierra, amigo? La vía, donde están en la vía de Holanda. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!